Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Jura doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Mmm! 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios, que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música Música DJ Ricardo Vargas Música 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajó Música Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna' Y aquí nunca nos vamos a quejar Ahora que vamos a voltear pa' atrás Tu pedo yo le voy a cobrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar Sobre el bebé Y ya y ya y ya y ya Como se vio la otra colectividad Mila y ya y ya y ya Casi me voy a quejar Y ya y ya y ya Y lo voy a quejar Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos, este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 si, ese acordeo compa No te voy a rogar Vamos, vieja Nos vemos viejas Los plebones centilla y yo aquí ando Voy cruzando jale blanco Los mafiosos y los solos con aliados Siete, siete, movimentado Y en la capi o en GDL roleteando Y en el low low voy gastando Bajas verdes, los Rolexes, ven brillando Y el trabajo no ha parado Doble tono el AP, doble tono la roleta Doble tono el Maybach, doble tono la ropeta Marihuana, super saiyajin Jumando vegeta como Brian arrebatado Dando vueltas en la jeepeta No llamo a la conexión si la conexo soy yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi love No tengo miedo, hace tiempo se encabetó Comprado el AP, doble tono la ropeta Comprado el AP, doble tono la ropeta Ayayay Dura doble pérez tío Yo en el 5 en la patrulla y en camailo Avanzando, patrullando Pues ya sabes la camisa que me cargó Por si se había preguntado Si voy a capi o en que dele voy brillando Bien flacosos, somos varios Doble tono el EP, doble tono la roleta Doble tono el Maybach, doble cara, doble OPECA Doble shot para estar feliz, esa es la receta Viendo doble ya en el día llevo más de una seta De una seta No llamo a la conexión si la con eso y yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo No tengo que confiar en nadie si tengo mi globo Pensar que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En altros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con quiénes si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Bendito sea el señorón Y a todo volumen en la tronca galgola Olvido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música de tu mando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso seguimos puro pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Carbon Fiber Puro Carter Music La 167 La 167 Ojos bien tumbados Así es como me gusta andar Dando el rol con mis compás en la ciudad Y me verán Con la piel rayada Placo son el morro van Fue muy necesario El tenerle que batallar Con dos, tres cabrones Que hicieron pasar Pero siempre ando al tirante Pasaditos ya no estar Laborando a diario Derecho checo a generar Las pacas como llegan Las pacas como llegan también se van Poco sabrán Ya nadie me cuenta Yo solito fui a lograr En un deportivo En un deportivo adrenalina me gusta Le piso hasta el fondo Ya no hay quien me alcance Oraciones de mi madre Siempre me supe cuidar Ese viejo Puro arte mata compañero El bien de la familia Siempre ha sido mi prioridad Por ellos doy todo Nada les falta Ni faltará De una casa A mil de vueltas Que la vida da Mi pasión las armas Las niñas mi debilidad Disfruto todo lo malo con ellas Les encanta Les encanta Tirando mal aire De mota medicinal Mi compa va a un lado La vida lo hizo mi carnal En buenas y malas Nunca fallar Desde la alta Eso es lo que muchos Nunca pudieron mostrar Un porte distinto En donde sea Me hago notar Los pies en la tierra Me dijo mi apa Así será No olvido De donde vengo Y como tuve que empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Llegas! ¡Gracias! Gracias.